En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Periodismo a Diario Bueno, muy bien, 9.25. Estamos tratando de acomodarnos a las nuevas dimensiones del estudio con este rediseño que se ha hecho con el sol de frente, porque ahora lo tenemos por un ratito nada más, prácticamente en la cara. 18 grados la temperatura, esto es Periodismo a Diario, hablábamos con Jorge Rusalar de los temas del día, el tema político, por supuesto, las elecciones en Río Negro, Tapa de casi todos los diarios, marcando el 52.5% de Arabella Carreras, la candidata del gobernador Beretil Neck, que no pudo ser reelecto porque la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia se lo impidió en función de lo que dice la Constitución Provincial. Segundo Martín Soria, del Frente para la Victoria, 35%, estoy redondeando, y en tercer término con menos de 6% de los votos, Lorena Matzen, de Cambiemos. Acá hubo, evidentemente, un gran trasvasamiento, al menos si uno compara con lo que decían las encuestas previas, desde Cambiemos a Juntos Somos Río Negro, que es la sigla con la cual compitió Arabella Carreras, y que le permitió desde ya ganar la elección, en algo que se dio prácticamente igual que en la provincia de Neuquén hace algunas semanas. Bueno, tema político va por ese lado, el tema económico, el tema económico es el Fondo Monetario, están viajando Rogelio Frigerio, Nicolás Duhovne, también Guido Sanleris, a la reunión del Fondo, van a tomar contacto con los funcionarios. Hoy el diario La Nación, en su tapa, tiene una nota de nuestra colega Florencia Donovan, que dice, el gobierno guarda una bala de plata para frenar al dólar, que según Florencia, sería el hecho de, bueno, tengo las reservas, y el fondo no quiere que las usemos, no nos importa, si se necesitan, las vamos a usar. Es un mensaje para el gobierno, no sé cómo lo van a relativizar en Washington, yo en lo personal creo, ya que especulamos, que debe haber un guiño al respecto, y que esto es para tranquilizar la situación. De momento, a partir del día 15, se van a poder vender estos fondos del FMI, de 10.800 millones que están entrando. Eso será con licitaciones diarias, con una subasta, que va a permitir que todos los días se vuelquen al mercado 60 millones de dólares. Así que, esto con el fondo va en paralelo con lo que el gobierno está pensando. Dicen que por sugerencia del radicalismo, a mí me parece que también, por sugerencia de lo mal que le van las encuestas, bueno, una serie de elementos para dinamizar la economía, para darle un poquitito más de tranquilidad al consumidor, es parte de la receta radical, una receta que va más allá del tema de las candidaturas. Más cantidad de productos en precios cuidados, no control de precios, más créditos de la ANSES, fondos para viviendas populares, bueno, una serie de cuestiones que darían, en todo caso, pretenderían al menos darle un poco de tranquilidad a los consumidores. Entonces, veremos, veremos cómo se va dando esto de aquí en adelante. Tema político por un lado entonces, tema económico por el otro. Y después está todo el paquete de cuestiones relacionadas con la justicia, donde lo tenemos Alberto Samid, en primer lugar, el día sábado fue, aunque ya se sabía que estaba en el Caribe, pero fue descubierto oficialmente en Belice, allí se lo arrestó y ahora está todo el tramiterío relativo a la extradición. Veremos cómo puede avanzar eso. Tenemos también unas cuantas cuestiones que tienen que ver con causas ligadas a la política. Y la solicitada de ayer de un grupo de políticos latinoamericanos, en general, tres expresidentes, Lula, Dilma Rousseff y Rafael Correa, y la defensa de Florencia Kirchner, diciendo que la política tiene que aislar a los hijos de los protagonistas, y que en este caso lo que se estaba dando era una persecución. Yo difiero en alguna cosa, porque de acuerdo a las leyes argentinas, Florencia Kirchner es mayor de edad y por lo tanto tiene todas las capacidades necesarias para comportarse como cualquier mayor de edad en relación a su actuación en la vida, pero evidentemente, al ser hijo de una expresidenta, bueno, motiva todas estas reacciones de tipo político. Recordamos también que Florencia Kirchner sigue en Cuba, y que por ahora veremos qué dicen los médicos, a ver si puede viajar o no, y qué hacen los tribunales argentinos con respecto a los plazos que se van cayendo, entre ellos uno que vence en el día de hoy. Bueno, Rafael Saralegui está con nosotros, así que con él vamos a charlar de algunos de estos temas. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola, Hugo, buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, si te parece arranquemos con el amigo Samid, Alberto Samid, allí en Belice. Sí. El gobierno se subió rápidamente, sobre todo Patricia Bullrich, a decir lo vamos a mandar a buscar, mandamos dos policías, lo van a traer. ¿Es tan fácil eso? Claro, mandaron dos agentes de la federal que trabajan en Interpol para tratar de agilizar el trámite. Mirá, hay dos opciones, una es que Belice ordene la expulsión, con lo cual ahí sí sería mucho más rápido, con el argumento de que violó algún tipo de control migratorio, y la otra es la extradición, ahí eso sí lleva más tiempo, no hay tratado de extradición entre la Argentina y Belice, de todos modos eso no quiere decir que la extradición no se pueda llevar adelante, pero ahí hay que ver cómo interviene la autoridad de ese país, si se genera como acá un juicio de extradición o se resuelve solo políticamente, hay países que esto lo resuelven los pedidos de extradición a través de los canales políticos, se verifica el pedido de detención y se le da curso o no, ahí Samid podría aducir, como dijo en las entrevistas que dio antes que lo detuvieran, que era una especie de perseguido político y demás, así que la cuestión no es tan veloz, pero hay que ver entonces cómo se desarrolla, si las autoridades de aquel país deciden expulsarlo, bueno, ahí sí sería mucho más rápido el trámite, obviamente. Claro, lo expulsarían por el hecho de que por ahí entró irregularmente. Claro, eso es lo que se especula, que se haya violado algún tipo de control migratorio, entonces tendrían las autoridades, Belice, la excusa o el motivo para decretar la expulsión. De todos modos, ya sabemos que también viajó parte de la familia de Samid, viajó la esposa, uno de sus hijos, que está alojado en una celda, pero aparentemente fuera de un calabozo, la familia fue a tratar de asistirlo porque tiene problemas de salud, así que eso es otro de los temas. Además, veremos cómo se resuelve con el correr de las horas, si esto se decreta rápidamente la expulsión, claramente podría ya estar esta misma semana acá en Buenos Aires, o si se demora un tiempo más, depende de los tiempos de un eventual juicio de extradición. Bueno, también tenemos toda la cuestión futbolística, porque ayer, en la última fecha, jugaron el primero y el segundo, cuando finalmente Boca no alcanzó el segundo puesto, y Defensa y Justicia empató con Racing, que era local y que festejó en el cilindro de Avellaneda, con una gran ovación, obviamente para el plantel y también para el Chacho Coudet, que en apariencia se queda. Sí, que está negociando el contrato, ¿no? Claro, y también, evidentemente, evidentemente. Y también una gran repulsa hacia Centurión, mucho silbido realmente, desde ya que no va a seguir en Racing, pero la gente estimó que había sido un factor de discordia en el medio de la... Y este reportaje que dio en los últimos días también sumó bronca, me parece, ¿no? Sí, sí, eso de que, bueno, yo soy así, tengo que salir de noche, una cosa por el estilo. No me puedo dormir. Lo digo en términos muy sencillos, pero se supone que un futbolista profesional tiene que cumplir sus obligaciones. Sobre todo a esta altura, ¿no? Que está como en su momento de esplendor, tiene que cuidarse un poco más, y es un profesional, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, Gerardo, campeón de festejo, pero hubo ayer novedades en varios lugares de la tabla, porque empezando por el descenso, quedaban tres puestos para dirimir, y bueno, finalmente Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba acompañaron a San Martín de Tucumán en el descenso a la B nacional. Pero la jornada, como se jugó prácticamente a una misma hora, fue bastante, bastante emotiva. ¿Por qué no nos contás cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda, Subo? Buen día para todos. Una gran jornada de fútbol en el día de ayer. Hablábamos el viernes de esto de que además del festejo de Racing, que terminó consagrándose campeón una fecha antes del final, después de su partido en victoria de frente de Tigre, había un montón de encuentros en los que se definían cosas en la última fecha, más allá del festejo de la galemia en el cilindro de Avellaneda, porque tenían que definirse puestos para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, y principalmente porque íbamos a tener una definición electrizante en cuanto a aquellos equipos que querían evitar el descenso a la B nacional. San Martín de Tucumán ya estaba descendido, y tres y cuarto de la tarde jugaban ayer los otros cuatro equipos que querían evitar el descenso. Solo uno lo iba a conseguir y solo uno dependía de sí mismo. Era Patronato de Paraná. Si Patronato ganaba, iba a mantenerse en primera. Bueno, y Patronato ganó. Esa fue la noticia para el equipo de Paraná. Fue dos a uno a Argentinos Juniors. La particularidad es que los cuatro equipos que necesitaban ganar, más allá de tener realidades distintas, lo consiguieron. Porque Tigre, el muy buen equipo, hay que decirlo, de Pipo Borosito, que sacó 17 de 21 puntos, realmente impresionante el segundo semestre del equipo de victoria, le ganó a River en condición de visitante, fue tres a dos, y así todo no le alcanzó. Porque Belgrano de Córdoba cumplió en ganarle a Godoy Cruz de Mendoza en su estadio, en el barrio del Verdi, y tampoco, obviamente, fue suficiente. Y también San Martín de San Juan, que superó a Talleres de Córdoba, Talleres que estaba jugando por el tema de la Copa Sudamericana. Bueno, como decíamos antes, Patronato era el único que dependía de sí mismo, sumó de a tres, y por eso tanto San Martín de San Juan como Belgrano y Tigre quedaron condenados a la B nacional, sumándose a San Martín de Tucumán, que ya había perdido la categoría anteriormente. Y con respecto a los equipos que fueron a la Copa Sudamericana... Esperá, esperame, esperame un segundito, por favor. Esperá, esperá, que quiero decir algo más con respecto a los descensos. A los descensos. Porque yo debo ser la única persona en la República Argentina que defiende el tema de los promedios. Hoy hay una nota muy crítica de Cristian Grosso en el diario La Nación, dice Tigre es la víctima de una canallada, diciendo que habiendo salido noveno en la Superliga, se fue al descenso. Precisamente lo que hace el tema de los promedios es equilibrar los últimos tres años. Porque si se hubieran ido los cuatro últimos al descenso, hubieran descendido argentinos, San Martín de Tucumán, en este caso no hay atenuante, Colón y San Lorenzo, que son los cuatro últimos equipos de este campeonato. Pero como se les consideran performances anteriores, evidentemente eso modera la cuestión. Entonces lo que ha sido malo, en todo caso para Tigre, que critican ahí mucho nuestro colega, ha sido bueno para San Lorenzo, para Colón y para Argentino Junior. Que en el caso, por ejemplo, de Tigre, efectivamente tuvo una gran campaña, sobre todo después de la llegada de Gorocito, además en rendimiento, etcétera, pero que no alcanzó para cubrir las deficiencias que tuvo en años anteriores. Así que es muy opinable. Y este es el reglamento. Digo, en todo caso, cambiémoslo, como en Inglaterra, como en España, cambiémoslo. Pero hoy es así, y la verdad que es un modo de castigar por ahí a algunos, pero también de premiar a otros, porque han tenido muy buenas performances, y este año no la pasaron tan bien. Pero no, lo quería decir porque me pareció la nota de defensa de Tigre un poco excesiva, sobre todo... Porque queda noveno Tigre, ¿no? Claro, exactamente. Es un campañón, igual no le alcanza. Y no le alcanza. Ahora, sacalo los promedios. La campaña de Tigre, que se clasificó a la Copa Sudamericana, obviamente que tendrá que ceder su lugar porque descendió. Bueno, pero eso es del... Perdóname, eso es del reglamento de la Superliga. No tiene nada que ver con los promedios. Claro. Porque la Superliga... No, 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 pero digo, para dimensionar lo buena que fue la campaña de un equipo que termina perdiendo la categoría. De hecho, a ver, Hugo, el tema del sistema de promedios no es nuevo tampoco en la Argentina. Son muchísimos años los que se compiten de esta manera. Y cada vez que hay equipos que hacen muy buenas campañas pero se van igual al descenso, se genera esta discusión. Yo recuerdo que a fines de los 90 o principios de los 2000, un muy buen equipo de talleres de Córdoba que dirigía JJ López, que logró clasificarse a la Copa Libertadores por acumulación de puntos en el último torneo, pero que perdió la categoría. Y bueno, eso tenía que ver con lo que habían sido temporadas anteriores. Lo que te deja la sensación de injusticia es que se termina yendo a la vez un plantel, por decirlo de alguna manera, que hizo las cosas bien y quizá se condena a ese equipo por la mala campaña de unos jugadores y cuerpos técnicos que se fueron hace un año y medio de la institución. No, es como coincido. Las reglas son así y en todo caso hay que cambiarla. Claro. Es lo que me parece que en todo caso podría llegar a ocurrir. Sí, hay una realidad. No hay lugares, muchos lugares en el mundo del fútbol en los que se dispute de esta manera. Así es. En las principales ligas del mundo no corre el tema de los promedios. Bueno, y vos querías hablar del tema Copa Sudamericana donde la verdad que Huracán entró por la chimenea, ¿no es cierto? Finalmente porque ayer le salió todo bien. Exactamente. Bueno, y entró por esta chimenea que se le generó a partir del descenso de Tigre. Los que por puntos clasificaban Atlético Tucumán, quinto, recuerden que Racing, Defensa, Boca y River son del primero al cuarto y son los que obtuvieron su lugar en la Copa Libertadores. El quinto Atlético Tucumán a la Sudamericana, igual que el sexto, Vélez Arfils, que goleó a Lanús en su último partido en Liniers. El séptimo Independiente, que ganó en Rosario frente a Rosario Central. El octavo, Unión de Santa Fe y el noveno era Tigre, pero como lo contábamos recién, no va a poder jugar por haber descendido. El que obtiene su lugar es el décimo, que es Huracán. Así que Lanús, que estaba bien posicionado también y dependía de sí mismo como para meterse en la próxima Copa, no lo consiguió porque cayó goleado frente a Vélez. 4 a 0. Bueno, como para terminar esta primera entrega, tenemos que decir que a partir de la grilla de los equipos se generó la Copa de la Superliga, los cruces que se van a dar entre 16 de los equipos, porque hay 6 que han quedado, perdón, entre 20 de los equipos, porque hay 6 que han quedado directamente clasificados a la segunda ronda, que son los primeros 6 del campeonato, ¿no? Esos van a empezar en la segunda ronda, sí, ahora vamos a repasar bien todos los cruces de la primera ronda, comenzará la semana que viene ya la Copa de la Superliga, hay que tener en cuenta que, como decíamos recién, Racing, Defensa y Justicia, Boca, River, y en este caso Atlético Tucumán y Vélez van a comenzar su participación recién en la segunda ronda del torneo por haber quedado entre los primeros 6 clasificados de esta Superliga. Así es, y después, bueno, se han dado unos cruces y el más, en todo caso, más clásico es en la primera fecha Huracán y San Lorenzo, nada menos, ¿no es cierto? Nada menos el clásico, sí. Después hacemos un repaso porque ya están todos los diarios, está plantada la cuadrícula de cómo se van a dar estos cruces hasta llegar a un ganador de la primera Copa de la Superliga y digamos una cosa más, Boca y River vienen por dos lados diferentes del cuadro, solamente se van a poder encontrar en una eventual final. Exactamente. Lo dejamos por ahora allí y estamos en en periodismo a diario, 9.44 de la mañana, hoy edición número 58. una mención Rafael para dos temas tristes que tienen que ver con lo policial, dos chiquitos, eso te iba a decir dos menores, ¿no? Una nena y un varoncito de 6 y 8 años respectivamente, contemos... Sí, en todo caso si querés lo desarrollamos, un chiquito muerto en el Riachuelo cuando cayó el auto que manejaba su papá y una nena muerta en su casa después de ser atacada por el perro de la familia, ¿no? Una noticia horrible, esto ocurrió también durante el fin de semana, una nena de 6 años. Dos hechos policiales que hoy están en la etapa de los diarios. Y que tiene como protagonista a dos niños. A dos chiquititos, claro. 9.45, entonces hacemos la primera pausa aquí en Periodismo a Diario, vamos a tener el desarrollo de todos estos temas, por supuesto, iremos puntualmente a la etapa de los diarios económicos, bueno, lo que hacemos siempre aquí en Periodismo a Diario, tratando de después darles el plus o el agregado de alguna entrevista. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Para que cada vez más argentinos podamos volar, impulsamos la llegada de aerolíneas low cost. Sumamos más de 100 nuevas rutas aéreas y estamos haciendo que Aerolíneas Argentinas tenga tarifas hasta un 63% más bajas. Gracias a todo esto, en el último año, más de medio millón de personas volaron por primera vez. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno Cuando quiero hacer un café busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obténelo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene y vos la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires. Desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me and if we go someplace to dance I know that there's a chance you won't be leaving with me then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two and then I go spoil it all by saying something stupid like I love I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before and though it's just a line to you for me it's true and never seemed so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true but then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you the time is right your perfume fills my head the stars get red and oh the night so blue and then I go exploit it all by saying something stupid like I love you the time is right your perfume fills my head the stars get red and oh the night so blue and then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you I love you I love you I love you Muy bien, 9.51 minutos dejamos correr un poquitito la música estoy peleando contra la computadora les puedo asegurar que esta es una lucha que me trae perdedor de modo permanente estoy verdaderamente entregado bueno, estoy tratando tratando, tratando de poner una arroba acá en la computadora y no me lo permite ahora vamos a ver si hacemos un truco que es el de copiar y pegar y ahí lo hemos logrado bueno, estaremos poniendo ya mismo lo que queríamos poner a ver, una clave ahí estamos entonces conectados con la producción bueno, miro los titulares de los diarios y por supuesto, Clarín, La Nación casi todos pero Clarín y La Nación fundamentalmente van con la tapa con la tapa del diario Río Negro con la tapa de lo que sucedió en Río Negro que el diario Río Negro también obviamente como no puede ser de otra manera también lo trae en su portada Clarín y La Nación Carreras venció al kirchnerismo por amplio margen será la gobernadora etcétera etcétera vamos a tomar contacto con el diario Río Negro con Ítalo Pizani que es el editor general de ese diario de General Roca Ítalo, buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios en Buenos Aires ¿Cómo te va? Hola, buen día Hugo, un placer volver a escucharte Lo mismo Un saludo al equipo Lo mismo, lo mismo un gran abrazo Ítalo Bueno, contanos un poquitito digo, desde acá desde Buenos Aires se ve como que hubo un corrimiento del voto de Cambiemos bastante importante para que no gane el candidato peronista o kirchnerista y por otra parte esto dejó expuesto al partido gobernante a nivel nacional que sacó apenas 5 o 6% de los votos La lectura que hay que hacer la lectura correcta viendo allí en Río Negro la realidad local ¿Cuál sería? Bueno acá el énfasis puesto por Beretín que envió su intención de perpetuarse en el poder pero designó a una persona a la de la carrera mi interés era provincializar la elección tratar de que no tuviese ningún riesgo nacional ninguna interpretación posible desde el punto de vista lo mismo había pasado en Neuquén con Omar Gutiérrez que a la poste terminó siendo reelegido como gobernador pero bueno eso seguramente esos deseos digamos no se cumplen porque la nacionalización es inevitable y por supuesto las lecturas de estas dos elecciones que fueron las primeras que se han realizado en el país de Río Negro y de Neuquén permiten a los grandes partidos sacar conclusiones o por lo menos alentarse o desalentarse en el caso de Río Negro y también en el caso de Neuquén ocurrió algo similar los gobernadores son personas de buen diálogo con el matrismo con la gestión del puro presidente y son moderados y han acompañado varias de las políticas otras las han cuestionado intentado cambiar de modo que no hay duda que el gobierno nacional es inevitable que interprete el triunfo de aplastante de Aravera Carrera que es la del fin digamos de Tilek y de Omar Gutiérrez como triunfos prácticamente propios del macrismo es una módica digamos satisfacción desde luego porque la cosa podría haber sido peor ¿no? es decir es evidente que es un momento muy crítico para el gobierno hay mucho malestar mucha bronca y no el deseo más claro que tenía en este momento el macrismo que por lo menos esa bronca no se canalizara en el kirchnerismo y efectivamente hemos notado en las dos elecciones tanto en la Reuner como Neuquén que el kirchnerismo perdió y perdió bastante por bastante el caso de aquí de Soria es más significativo todavía porque Soria era una persona que primero tenía todo el peronismo digamos unívoco ¿no? así digamos con él es la tradición del padre una persona que fue elegido gobernador por muchos votos pero en los pocos días fue asesinado por su esposa y ha hecho una gestión bastante notable en la ciudad ¿no? tanto el padre el hijo la ha mantenido una ciudad prolija digamos ha embellecido y las cuentas las tiene superavitarias así que la verdad que fue un golpe grande esta elección para el kirchnerismo considerando los números que hemos visto ¿no? Ítalo y por supuesto hay que preguntarte por Miguel Pichetto que es río nagrino ¿no? Miguel Pichetto ha trabajado no tengo dudas en favor de la candidatura de la carrera de la candidatura de la Tilec él tiene cuentas pendientes acá con Soria es una persona también que está muy ligada que ha sido digamos bien ponderada por el gobierno nacional de modo que está en la línea esa vamos a decir ¿no? de los peronistas moderados racionales entre comillas no sé cómo se define yo creo que ahora tiene la oportunidad frente a la derrota de de Soria de bueno de generar intentar generar cambios acá en la provincia en el partido por lo menos cosa que no ha podido hacer por años el Gito ha tenido límites Pichetto aquí así como se la considera una persona digamos de decisión fuerte y la siguiente opinión en el nacional acá en la provincia siempre ha tenido problemas bueno después ustedes ahí tienen este cerca también la provincia del Chubut que ayer tuvo paso no es lo mismo una paso que una elección simplemente es una encuesta muy buena para saber cómo puede venir la cuestión pero allí también en principio uno huele que ganaría el oficialismo ¿no? Sí eso se arriesga por la gran diferencia de votos todavía falta que se define cómo se vuelcan después los votos en la general cómo se alinean y ahí podría cambiar la situación pero sí bueno el queñarismo tiene problemas es evidente porque la derrota de Río Seco ellos pensaban que Río Seco podía haber tenido en Neuquén realmente una mejor transformarse además la foto de Cristina Corrió Seco era muy muy evidente digamos muy mensaje muy claro que no resultó acá en Río Negro como sabemos perdió por 17 puntos Kirchnerismo y en Córdoba sabemos que capituló directamente ¿no es cierto? ya que no se presenta en la elección de semejante provincia así que ahí ya tenemos tres derrotas que hay que computar claramente volviendo a Río Negro lo que hay que decir es que tengo para mí que muchas personas consideran un límite el kirchnerismo personas que podían haber apoyado a Soria por lo que decía antes por la buena gestión porque es un tipo que la ciudad la tiene muy bien pero que no puede soportar digamos votar a un partido que tiene un halo de corrupción detrás ¿no? Te pregunto ahora Ítalo por la actividad productiva en la provincia porque por supuesto esta es una gran preocupación de la Argentina de hoy la recesión la caída del producto la pérdida de puestos de trabajo no sé no sé si ahí la producción local fundamentalmente la frutícola ha quedado muy dañada sí, sí, sí está muy dañada como todas las economías regionales es muy grave lo que está pasando la fruticultura no hay innovación no hay además políticas digamos sostenibles acá el gobierno provincial más allá de la gran victoria que tuvo hoy la verdad que no se ha ocupado demasiado de la fruticultura no se ha puesto digamos los pantalones para para tratar de resolverla hay hay graves problemas aquí sobre todo si comparamos con otros países Chile sobre todo el vecino Chile como con políticas muy claras y con otro bueno otra situación económica o una continuidad económica la vemos desde hace varios años ha hecho otro desarrollo de la fruticultura nosotros la vemos languidecer es dramático el tema de la sanidad es un exponente muy claro hay probablemente algunas chacras son empresas que se preocupan mucho por el aspecto sanitario otras vecinas probablemente tengan las chacras abandonadas y pasamos papelones como los que pasamos digamos un estatus sanitario muy claro con Brasil y de pronto aparecen cajones con larvas que bueno han generado un retroceso enorme no yo creo que en la fruticultura estamos cada vez peor lo único que en la región es estimulante pero bueno eso lleva tiempo y no tiene que ver exactamente con Río Negro aunque en parte es la cuestión del desarrollo de Vaca Muerta claro de la región petrolera ahí sí la expansión con sus antibajos está dando es un movimiento impresionante en este sentido y aquí hay algunas localizaciones petroleras también en Río Negro que están comenzando a desarrollarse en la zona de Roca Allen y en el norte de Roca cerca de Casa de Piedra pero bueno también ahí entra la discusión de si el fracking sí y el fracking no porque además acá tenemos la zona productiva entonces ya tenemos pozos dentro de Chacras entonces está la discusión esa que notable bueno te pregunto por último el gobernador actual Barretil Neck va a ser candidato a senador nacional finalmente eso es lo que estimamos es un hombre que ha hecho una construcción política notable que se llama Juntos Somos Río Negro él bueno venía decía digamos una persona en muy segundo plano cuando estaba Soria cuando empezó Soria antes fue intendente Chipoletti no era una persona de mucha importancia política pero ahora sí lo es de modo que tiene un handicap importante con esta elección y seguramente no se va a estar quieto está pensando sabemos que está pensando en la senaduría vamos a ver cómo se desarrolla esto también Soria de alguna manera hay que ver qué es lo que hace problema para Soria es que él tenía todas las ganas el ímpetu para ser donador y ya se imaginaba en ese sitio yo te diría que hace un año o un año y medio creíamos que podía ser fácilmente donador ahora ha quedado bastante arruinada sus chantes claro lo de Cristina evidentemente ha sido un lastre tanto en Neuquén como en Río Negro si, si, si por eso hay que ver ahora qué destino tiene mi hermana es legisladora nacional tenía intenciones de ser intendenta vamos a ver si se sostiene también esa candidatura acá en la ciudad de General Roque bueno Ítalo te agradezco por varios motivos primero porque nos reencontramos después de tanto tiempo en una charla segundo porque sé que te acostaste tarde porque me imagino que el voto electrónico en Neuquén es insuperable lo de anoche debe haber durado por lo menos cuatro o cinco horas más sí, sí es cierto bueno acá estamos en la época de las carpetas todavía y estamos padeciendo eso pero bueno vos conocés estos bajes así que seguro, seguro todo bien todavía estamos entusiasmados con la idea de dar una edición que tenga análisis y cosas sí, sí es que el periodismo gráfico apunta para ese lado ¿no es cierto? así es bueno te mando un gran abrazo de nuevo muchas gracias bueno un abrazo para vos Hugo muy amable Italo Pizani entonces es editor general del diario Río Negro un hombre de muchos años ahí en la zona realmente es un diario centenario que tiene gran prestigio y que verdaderamente es el que refleja toda la realidad cotidiana la política y la económica fundamentalmente ¿por qué entonces Arabela Carreras fue electa gobernadora? bueno ahí nos acaba de contar la intimidad de lo que ocurre en esa provincia 10 horas 6 minutos tenemos mucha economía tenemos muchos más temas judiciales otras cosas del deporte probablemente otra nota y cuando volvamos de la pausa Tomás Amerio nos va a actualizar la realidad de la mañana qué está pasando esta mañana y qué cosas se están reflejando en la página de internet de la radio ya volvemos periodismo a diario por Ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Las empresas argentinas pagan la segunda tasa impositiva más alta del mundo que supera el 100% según un informe del Banco Mundial Chile pagaría un 34% y 84% Bolivia mucho menos que la Argentina La segunda tasa más alta del mundo supera a nuestro país y es un país de África que paga un 220% de tasas de intereses Las pasó en Chubut el gobernador Arcioni fue el candidato más votado y un kirchnerista ganó la interna del peronismo Mariano Arcioni de la coalición Chubut al Frente está alineado con el peronismo federal y sacó el 32% de los votos en Las PASO Carlos Linares intendente de Comodoro Rivadavia un 16,6% y ambos competirán el 9 de junio en las elecciones generales de Chubut Este es un informe de Luciana Giordano para Econoticias Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en BancoProvincia.com.ar La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Para la educación cada día cuenta conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube registrate en gba.com.ar gba.com.ar para empezar a viajar gratis Líneas de alta tensión Bandera Pinto de Santiago del Estero sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Es la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica haces lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia La ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Desde hace 50 años Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes Estoy de tu lado No me fijas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo Lo que veo es lo que son Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No tenés idea A vos te vas Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Muy bien Diez y cuarto de la mañana Una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires Si algo tiene de bueno este cambio de lugar Al que me obliga el cambio de diseño del estudio Es que estoy mirando ahora la ventana Lo que normalmente tiene Marcela Barbero al frente Bueno, hoy me toca a mí desde esta posición Cielo totalmente celeste en la ciudad de Buenos Aires La temperatura de esta mañana es verdaderamente Yo le diría primaveral Estamos cerca de los 20 grados En esta mañana Y la temperatura máxima para el día de hoy Estará en el orden de los 27 En un ratito cuando logre También domar a la computadora Podremos darle todos los datos Del Servicio Meteorológico Nacional Ahí parece que quiere Exactamente 22.2 La temperatura exacta En este momento 54 el porcentaje de humedad Cielo despejado Les reitero 27 de máxima para hoy 28 será lo de mañana 28 también lo del día miércoles Pero por la tarde noche del miércoles Comenzará a nublarse Y el jueves por la mañana El Servicio Meteorológico prevé lluvias Sobre la ciudad de Buenos Aires Las mínimas entre 15 y 18 grados En cada día Tomás Tomás Amerio Con nosotros ¿Cómo te va? Buen día Hugo ¿Cómo va? Bien Bueno Hace un ratito decía Ruselar que futbolísticamente Bien vos también Sí muy bien La verdad que Futbolísticamente podemos decir Acá que estamos defendiendo Con línea de 3 ¿no? Acá tenemos línea de 3 Tenemos el cambio de frente De un stopper al otro Estoy un poquito pesado Pero no me como los amagues Así que dentro de todo Rafa quedó de libero Nosotros somos los stoppers Rafa tiene un cruce de aquello Sí Bueno Sí Tomás es hincha de Vélez además Por supuesto Digo probablemente El equipo que en función De su juventud Ha sido el más productivo El más rendidor De este campeonato Yo creo que es el que más Se ha capitalizado Junto con Defensa y Justicia Exactamente Exactamente Pero sí Exactamente Bueno Esta mañana ¿Qué dicen Las informaciones del día? Bien Por un lado Me acabo de meter En la página Del Banco Nación Todavía No se ha actualizado El valor del dólar Todavía tenemos El precio del viernes Así que estaremos Atentos a ello La noticia De último momento Hugo es que Vos viste el video De este taxista Que en Villa Urquiza Agredió brutalmente A un Sí A un automovilista La dueña del auto Se presentó En la comisaría Hizo la denuncia Identificó a su conductor La dueña del taxi Exactamente Este hombre Era un conductor Que alquilaba el taxi Para trabajar Y va a ser suspendido Hasta que la justicia Termine su proceso Esto después Rafa seguramente Lo podrá ampliar Mucho mejor Provisoriamente Por lo menos Se le va a sacar La licencia del taxi La licencia como taxista En realidad Y además Se le va a retirar También el carnet De conducir Rafa Sería una contravención Y puede haber lesiones También Así que hay que Mirituar Qué tipo de lesiones son Si son leves Graves Ahí eventualmente Puede recibir hasta Una pena de prisión La defensa dijo Que buscará cambiar La carátula A tentativa de homicidio Y eso ya Bueno Hay que ver También Tentativa de homicidio Obviamente Es mucho más grave La pena Es un delito Mucho más grave Hay que ver Qué entiende Por esto La fiscalía Si hay una tentativa De homicidio O Bueno Es una pelea Una riña Y se le adjudica Además la decisión Yo diría también Conociendo muchas veces Las cosas que pasan En la calle Los abogados Tratan de forzar La cuestión penal Claro Para después obtener Una mejor recompensa En la demanda civil En la demanda civil Claro Exactamente Siempre van de la mano Los dos procesos El penal y el civil Lo mismo ocurre En los choques Lo mismo ocurre En los accidentes Dale otra Por otro lado Acabo de actualizar Ahora sí Banco Nación Su cotización del dólar La apertura Es de 44.90 Para la venta Igual que el viernes Exactamente Dándole ahí un besito A los 45 pesos Y 42.90 Para la compra Así que esa es la cotización En estos momentos Del Banco Nación Y por último Ya es sabido Tanto Mariano Arcioni Como Arabera Carreras Han ganado Sus respectivas elecciones Arcioni agradeció A través de su cuenta de Twitter Le dijo Gracias a los chubutenses Por este voto De confianza De apoyo Y de esperanza Y de que es posible Un camino De transformación Por su parte La candidata Oficialista de Río Negro Que sacó más del 50% De los votos Ya es obviamente La nueva gobernadora También agradeció A todos los que confiaron En seguir en este proyecto Obviamente Es continuado De lo que venía haciendo Alberto Beretilnek Quien le fue negada La candidatura Para su reelección Y dijo Que defenderá Los intereses De Río Negro Con diálogo Y todos juntos Por último Vos hablabas Hugo Hablaron con Con Gerardo Hace un ratito El tema De la fiesta De Racing Los silbidos A Centurión Y quien respondió Centurión Habló también En realidad Publicó un mensaje En su Instagram Ahora ya parece Que no tiene Tantas ganas De hablar Después de Lo que pasó Con el cabezón Ruggeri Y dijo No todos Pero el 90% De la gente De Racing Me quiere Está bien Bueno Vive una realidad Me parece Digamos Digamos la verdad Este muchacho Este Ha cancelado Su futuro profesional Al menos En la Argentina Tendrá que buscar Otros vientos Qué manera De perjudicarse Autoperjudicarse Porque El otro día Esas declaraciones Que hizo Con la tele Con Ruggeri Creo que lo terminan De complicar ¿No? Toreándolo Aparte Había alguna posibilidad Decís de volver Y había alguna tratativa Claro Con todo lo que dijo El otro día Decís ya está Se cerró la puerta Como decís Acá Por ahí algún club Lo quiera contratar Pero Ya con los antecedentes Me parece que se le va a hacer Muy difícil Me da la impresión Que ahora va a quedar Relegado A un fútbol De otra categoría No el argentino No el europeo Desde ya Él estuvo en Brasil Por ahí Alguien lo considera Fue mal del San Pablo Sí lo sé Pero por ahí México Por ahí Ecuador Víctor Blanco Ya avisó que A la Argentina No lo vende No sé quién Se lo iba a querer comprar Tampoco No, lo cierto Es que también El club pierde Ahí en cotización ¿No? Sí Ahí hay una cuestión económica Que también tienen que valorar Porque si no No les conviene Tampoco Digamos Liberarlo Sin ningún precio ¿No? Sin ningún costo Bueno Por ese lado Entonces pasan Las novedades de la mañana Gracias Tomás Por favor Y vamos a comentar Bueno Las tapas de los diarios económicos Pero antes Hago un toque con vos Con alguno de los temas Judiciales Rafael Hubo Habíamos hablado Al comienzo del programa Este caso Del conductor Que se cae al riachuelo ¿No? Durante la madrugada Del fin de semana ¿Iba solamente Él y su chiquito? Él iba con un Nene De 8 años Supuestamente En el asiento trasero Aparentemente Estaba ebrio Por lo menos Eso es lo que Dijeron en su momento Las autoridades del SAME O de bomberos Hace una mala maniobra Y termina en el riachuelo Venía del lado de Avellaneda El hombre consigue Salir del auto Y bueno Las autoridades Policiales Y bomberos Que se acercan Les dice que viajaba Con su hijo Bueno esto Y obviamente Da pie a un operativo Que se extiende Varias horas Hasta que encuentran El cuerpo del Nene 8 años A unos 30 metros Del lugar donde Se produjo Este El accidente Y el Nene Obviamente Ahogado ¿No? El hombre Bueno Quedó Demorado Ahora Hay que determinar Si se le va a adjudicar Alguna clase De responsabilidad Algún tipo de responsabilidad Por la muerte De su hijo ¿No? Que barro Que barro Bueno Bueno voy a lo A lo económico Y después elegí Uno de los temas Donde Lo judicial Se mezcla con lo político ¿Cómo no? Que esta semana Vamos a tener Novedades Para todos los gustos Comienzo con la etapa Del cronista comercial Tras la advertencia Del fondo monetario El gobierno Revisa su margen fiscal Para activar La economía Las conversaciones Entre los funcionarios De Mauricio Macri Y los socios políticos De Cambiemos El radicalismo Puntualmente Tienen un foco más preciso Que el debate De candidaturas Apuntan a acordar Primero una estrategia Que les permita Tener una chance real De ganar Las PASO De agosto Este Yo entiendo Vuelvo Es un concepto Nada más Lo mío Pero creo que Muchos comparten Y otros no Entiendo que Las PASO Son nada más Que una encuesta Pero no me atrevería A decir nada más Porque hay mucha gente Que las está considerando Casi como Este Un elemento Como para después Votar a ganador Así que desde ya Que las PASO Tienen su importancia No las desacredito Totalmente No sirven nada más Que para marcar Una tendencia Tendencia Que como Lo corroboran Las encuestas Que venían dándose En Neuquén Y en Río Negro Nunca es definitiva Porque finalmente El electorado Hace lo que quiere Y puede cambiar La tendencia Del voto Etcétera Etcétera Pero más allá de eso Es lo que dice El diario En Tapa Dice que por eso Los Socios de Cambiemos Empezaron a discutir Ideas que permitan Reanimar Más rápido El consumo Y la actividad Económica Y agrega En el Ministerio De Producción Y Trabajo Se barajan opciones Para mejorar La competitividad De varios sectores Exportadores Pero más como Menú selectivo Antes el presidente Y el equipo económico Deben definir Si hay margen fiscal Para actuar Y como incidirán Los compromisos Con el Fondo Monetario Internacional Clave uno Dice ámbito financiero Hoy test del mercado Para medir Confianza Licitan Lecap Y letes Con vencimiento Electoral Clave dos Comienza la negociación Con el Fondo Monetario Internacional Esta semana Realizarán El viaje a Washington El presidente Del Banco Central Guido Sanleris Y otros funcionarios Yo les agrego Nada menos que Edu Jovne Y Frigerio Dos ministros Para participar En la cumbre anual Del Fondo Monetario Y el Banco Mundial Tendrá una misión clave Que el fondo Acepte que sus reclamos Por mayor recaudación Y menor gasto Puedan pasar Para después De las elecciones De octubre Junto con las reformas Laboral Y previsional Y agrego yo Ya no ámbito Si gana las elecciones Porque si no gana Las elecciones Reforma laboral Y previsional No me parece Que la Argentina Este dispuesta A encararla El año próximo Eh Hago una postilla Con la nota De Florencia Donovan En la tapa Del diario La Nación El gobierno Guarda una bala de plata Para frenar al dólar En la Casa Rosada Donde la estrategia electoral Se planifica Con una sofisticada Con una sofisticación Que ningún partido Ha logrado hasta ahora Emular Saben que más allá De lo que diga Cualquier encuesta Un movimiento violento Del tipo de cambio Podría terminar Con la ambición De reelección De Cambiemos Y el presidente Mauricio Macri Dice Este La Nación Lo tiene claro Yo una vez Usé una bala de plata Para intentar doblegarlo Y de ser necesario Estaría dispuesto A volver A hacerlo La nota Luego continúa En la página 15 Y se refiere Al hecho De Bueno Tomar Las reservas Y venderlas Finalmente O vender lo que se necesite Para calmar Este A los mercados Esto puede ser Un Una expresión de deseos Puede ser un mensaje También Bueno Veremos Para qué lado sale Pero Evidentemente El Fondo Monetario Tiene que estar Anoticiado De esto Y se me ocurre Que algún guiño Puede haber Recuerda la nota Que el lunes que viene El tesoro Va a comenzar Con las subastas diarias De 60 millones De dólares Acordadas Con el Fondo Monetario Internacional Recuerden Que ese dinero Más el que entre Por la cosecha A partir de Mayo Fin de abril Principio de mayo Junio Este va a ser Determinante Para que los mercados Tengan combustible Quería ir a la etapa De Clarín Donde hay Un elemento También Que nos sirve Para terminar De cerrar El panorama Dice Clarín Viajan Al Fondo Monetario Dujovne Sanleris Y Frigerio Como les adelanté Y lanzan Un paquete De medidas Para aliviar El impacto De la inflación Incluyen Más productos En precios Cuidados Créditos De lancés Préstamos Para vivienda Para sectores Populares Y la posibilidad De pagar En cuotas Los ajustes De tarifas Desde el gobierno Dicen que son medidas Sin costo fiscal Bueno Esta última Algún costito fiscal Va a tener Probablemente El fondo Pidió más ajustes Preocupado Dice Clarín Por la caída De la recaudación Y me quedan Dos portadas más La del economista Y la de Este Buenos Aires Económico Este diario Dice Argentina Primariza Su exportación Y reciente Todavía más A la industria En el sector Agropecuario Impactaron Las correcciones Impositivas La venta De aceite De soja Bajó 17,6% Y voy A la tapa Del diario El economista Por último Y dice Los oficiales Bueno La noticia Principal Es política Los oficialismos Se hicieron fuerte En Río Negro Y Chubut Y más abajo Fondo Monetario Internacional Clásico No negocia Flotación Y pide Ajuste Y ya piensa En quedarse Bueno Un recuadro Lagarde dirá mañana Cómo está La economía Global Después Después una foto Del presidente Macri Con el ministro Dante Sica Paritarias Con piso De 30% Y el riesgo De una carrera Salarios Perdón Precios Vuelvo a un título Del cronista Comercial Este bien De mercados Dólar Para los analistas La tasa Aún no borra La incertidumbre Y más abajo Un recuadrito Habilitan pelea Entre bancos Para que suban Los plazos fijos El objetivo Del banco central Es que los bancos Compitan por los clientes De plazo fijo De otras entidades Los que no paguen La tasa más alta Del mercado Estarán expuestos A perder depósitos El aumento De las colocaciones Permitirá sacar Pesos del mercado Para evitar Que se vayan A dólares El otro día El viernes Apareció una información Del banco central Inclusive Permitiendo Que se hagan Depósitos A plazo fijo A través de bancos Donde las personas No tengan cuenta Como para Buscar La posibilidad Que haya Una Real competencia Con respecto A las tasas De interés Allí Verdaderamente Hay un primer problema Porque si cualquiera Puede Ir a un banco Y solamente Dando su nombre Y su apellido Y nada más Se puede presentar Por la tasa Y hacer el depósito Me parece Que se estaría Estimulando La posibilidad De que gente Este Que tiene fondos Negros Este Los blanquee Dentro del sistema Sin que nadie Le pida Ningún tipo De Credenciales Creo yo Que No debe ser Tan sencillo No debería Ser tan fácil Así que me parece Que tenemos Que Este Mirar La letra chica De lo que va a ser Esa Reglamentación Bueno Creo que con todo esto Cumplimos Con lo Estrictamente Financiero Y económico De la etapa De los diarios Y hablando De las portadas Veo En la etapa De la nación Este Ya Hablando de deportes Una fotografía De Racing Campeón Racing Regaló una fiesta Inolvidable El diario popular Lo mismo Todos con sus galeras Sus paraguas Etcétera Etcétera Familia de campeones La etapa De Clarín Por supuesto La misma foto De la De la celebración La etapa De crónica Otro tanto Y por supuesto Están en la prensa Y en Olé Gloriosa Acadé Dice Este La La etapa Del diario Deportivo Olé Empató Uno a uno Con defensa y justicia Ayer en el Partido más esperado Del campeonato Que finalmente Ya tenía resuelto La posición En la En la tabla Y el empate Bueno en todo caso Dejará A todos contentos Este Gerardo Futbolísticamente Entre Racing Y defensa y justicia Se sacaron Alguna Ventaja Este Yo no vi el partido Así que me contarás A ver Fue un partido En el que Racing Obviamente Manejó Las Las acciones Y tuvo La mayor cantidad De De chances Por la iniciativa La misma Pero Con un defensa y justicia Que Como siempre Propuso Y la verdad Que tuvo sus oportunidades De hecho La primera más clara La tuvo Defensa Con una buena Combinación Que termina En una definición Algo apresurada Pero 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 Precisa Justamente De Fernández Que da En la pasta Posterior Del Del palo De Arias La verdad Que fue Un lindo Espectáculo En el que Racing Logra ponerse En ventaja A partir de Un gol De Cristaldo Después de Un par de rebotes Dentro Del área Y finalmente Defensa Se queda Con la igualdad Dio la sensación Que Racing Es el que Impuso condiciones Y el que Ha hecho un poquito más Para quedarse Con La victoria Pero Insisto Fue un lindo partido Sobre todo Teniendo en cuenta Hugo Que Podía darse Que Que fuese Un partido En el que Racing Ya Obviamente Estaba con la cabeza En otra cosa En el que Jugara sin tanta Intensidad Y la verdad Es que No se dio De esa manera Sobre todo Por el bien Del espectáculo Y de los miles De hinchas Que habían ido A participar De una fiesta Pero también Haber un buen Partido de fútbol Donde se enfrentaban Los dos equipos Que Al menos Por la cantidad De puntos Y en buena parte Del campeonato Por lo que hicieron Y entregaron Futbolísticamente Eran los dos mejores Así que Creo que no Terminaron Defraudando Si se tiene en cuenta Que ya no había Nada Realmente importante En juego Porque Tampoco Defensa y Justicia Tenía que defender El segundo lugar Porque el empate De Boca Frente al Docibi Le había asegurado A los de BKC Terminar como subcampeones Bueno Hablando de fotografías Está para Para hacer un cuadrito La foto De la tapa Del suplemento deportivo De la nación El cilindro La cancha de Racing Totalmente encendida Con fuegos artificiales Parece Una torta Con velitas Realmente La fotografía Es Realmente Impresionante Las luces Del campeón Como pocas veces Hubo La cancha De la academia Totalmente Repleta Digo Y valga El juego de palabras Totalmente repleta Pero La cancha de Racing Incluso cuando no hay visitantes Se dejan algunos pulmones Sobre todo En tribunas superiores Donde habitualmente Se le da un codito A los visitantes Cuando juega solo Con público de Racing Tampoco se habilita Y ayer estuvo Todo habilitado El estadio Y repleto Fue realmente Impresionante La cantidad De gente Que fue A participar De una fiesta Que además Estuvo muy bien organizada Pos partido Y ahí Los hinchas Y los futbolistas Y el cuerpo técnico Y también dirigentes Pudieron disfrutar De esos festejos Por el título Bueno Vamos a los A los diez cruces De la Copa de la Liga Este Que fueron determinados Por la posición De los equipos En la tabla Del séptimo Al vigésimo sexto Si no Al vigésimo cuarto ¿No es cierto? Exactamente Porque Bueno Tuvimos ahí Los cruces Son Los veintiséis Equipos De la De la Superliga Los que Los que participan Lo pasamos En En claro Los seis primeros Del primero al sexto Van a debutar Recién En la segunda ronda Y desde El séptimo Al vigésimo sexto Se van a eliminar En En una En una primera ronda Los cruces De primera fase De un lado del cuadro Tenés Estudiantes Banfield Y el ganador Va con Racing En la segunda fase Serían los octavos de final Después vas a tener San Martín Tucumán Y Unión de Santa Fe Y Colón De Santa Fe Con Tigre Es decir Que podríamos tener Hipotéticamente claro Clásico Santa Fecino En octavo de final Cuando jueguen Cuando jueguen Los dos ganadores De ambas llaves ¿No? Exactamente Otro cruce San Martín De San Juan Con Talleres De Córdoba Mismo cruce Que se dio ayer Donde ganó San Martín De San Juan En San Juan Aunque no No le alcanzó Para evitar el descenso El ganador Va a ir con Atlético Tucumán Que ya está En la segunda fase Y por el mismo lado Del cuadro Aldo Sibi De Mar del Plata Rosario Central Y el ganador Va con River En octavos de final Del otro lado Del cuadro Se van a enfrentar Belgrano Y Lanús Y el ganador Va a ir con Vélez Van a jugar Patronato De Paraná Y Godoy Cruz De Mendoza Y el ganador Va en octavos Con Boca Juniors Después vas a tener Argentinos Independiente Y el ganador Va a ir con La llave De primera fase Que van a disputar Me parece Sin lugar a dudas La que más atrae Que es la de San Lorenzo Huracán Así que se podría dar Hipotéticamente insisto Un San Lorenzo Independiente En octavos de final Por caso Y también Van a jugar En primera fase Gimnas y Grima La Plata Y Niul Sorbois de Rosario Y el ganador Va a ir en la Segunda fase En octavos de final Con defensa Y justicia Bueno Ahí estamos entonces Y esto fue por Estricto orden De De ubicación En la tabla Del torneo Que se cerró allá Recordemos Que los cuatro Descendidos Juegan Y que cualquiera De ellos Si es campeón O segundo Va a poder acceder A copas Internacionales La Libertadores Y la Sudamericana Y que tengan en cuenta Que ya arranca La primera fase El fin de semana que viene Si, si, si Exactamente Bueno En un ratito La seguimos Esta semana Tendremos Copa Libertadores También Sudamericana Así que vamos a A retomar La información deportiva En un ratito ¿Qué torneo De tenis Está jugando O ha comenzado? Esta semana Recién Tenemos La transición En lo que es Como te decía Los días de la semana pasada La gira europea Sobre polvo De ladrillos No vamos a tener Argentinos Compitiendo Esta semana Tengan en cuenta Que después Algunos irán a jugar Dos torneos De Estados Unidos Uno de ellos De Houston Todo sobre polvo De ladrillo Y después Tenés argentinos Que van a ir a competir En la gira europea Que es Monte Carlo Madrid Roma Todo previo A Roland Garros Pero que comenzará La semana siguiente Muy bien Ahora si En un ratito La seguimos Gerardo Gracias Bueno Rafael Este 10.41 Estamos ya En el último tramo Así que Vamos con Algunos de tus temas Y dejamos Uno más Para más tarde Como no Hugo Habíamos hablado De un tema Más Político Judicial Es la cuestión De Florencia Kirchner Hoy vencía El plazo Que le había dado El tribunal oral A su defensa Para que presente La documentación Respaldatoria O ampliatoria Del cuadro de salud Que tiene Por el cual Se está tratando En Cuba Al mismo tiempo Se supo Que el jueves pasado La defensa De Florencia Presentó un escrito Ante la cámara De casación Para pedir Que se resuelvan Todos los planteos Que hay pendientes Recordemos que Ella está Imputada O procesada En dos causas Una es Otesur Y otra Los sauces El tribunal oral 5 Fue el que le dio El plazo Para hasta hoy Digamos A su defensa Y el otro tribunal El 8 Se la extendió Hasta el 15 de abril Al mismo tiempo El tribunal 5 Se declaró Incompetente Para llevar adelante La causa Con lo cual Todo esto Ya lo venimos diciendo Va a terminar Siendo resuelto Por la cámara De casación Y de alguna manera También se cae Esta posibilidad Que se la declara En rebeldía Cuando el mismo tribunal Que le da un plazo Para presentarse Al mismo tiempo Dice Bueno Pero yo igual No te voy a juzgar No parece Que la idea Es medio contradictorio Que la idea Sea declarada En rebeldía Claro Me parece que ahí Ya se empieza a diluir Porque si efectivamente Al mismo tiempo Que le imponen Un plazo Para presentarse Dicen No queremos Hacer el juicio O esto No somos competentes Que lo resuelva A casación Esto se diluye La posibilidad Que se la declaren En rebeldía Lo cierto Es que hoy Si finaliza Este plazo formal Que le dieron A la defensa Para que presente La documentación O ampliación De la historia Clínica Que todavía No sabemos Si está No está Exactamente Esto tenía Que transcurrir En la mañana De hoy El plazo Terminaría Una y media El horario De tribunales O mañana Las dos primeras Como dicen Los abogados O mañana Las dos primeras Se sigue diciendo así Sí Está bueno 10.43 minutos Pausa En periodismo a diario Revolvemos Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos Conocés la nueva línea De crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras De Banco Ciudad Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación Constante Para acompañar Tu desarrollo Profesional Entérate más En www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Llegas a tu casa Y tu nena Tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera Estrenaste Te acordás Que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien Es lo primero Galeno Cuando quiero hacer un café Busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo Busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia Te ofrece un plazo fijo digital Con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora Desde VIP O cajeros de la red Link En forma simple y segura Cuando no tiramos la basura en la calle Cuando levantamos la caca De nuestras mascotas Cuando dejamos las bolsas Dentro del contenedor Estamos haciendo una ciudad Más limpia La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Desde hace 50 años Tenadis Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo de las personas Y las instituciones Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento En los impuestos inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma A donde fue el pasado Que no volverá A donde fue tu risa Que me hacía volar A donde quedó la llave De nuestra ilusión A donde la alegría De tu corazón Y se va Como todo se va Como el agua Del río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está un corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? Los besos que supimos una noche dar Yeah ¿Dónde quedó el pasado Que no volverá Y los días que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua Del río hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Muy bien 10 y 50 minutos Estamos ya en el tramo final De Periodismo a Diario Hoy edición número 58 22 grados 2 La temperatura de las 10 de la mañana 54% El porcentaje de la humedad La máxima pronosticada para hoy Estará en el orden De los 27 grados Mañana tendremos 28 de máxima Y también el día miércoles Pero con el tiempo desmejorando Justamente sobre la tarde-noche Y esto según el servicio meteorológico Dejará la mañana del jueves Con lluvias Y el jueves bajará algo La temperatura A 24% Así que igualmente La semana pinta Muy pero muy bonita Lo mismo El mapa De todo el país Hay algunas lluvias Y tormentas De Río Gallegos Al sur Algo en Malvinas Pero el resto del país Está con cielo despejado Sol pleno Prácticamente en todos lados Julieta Sibona Buen día ¿Cómo te va? Muy buen día ¿Cómo andan? Estamos acá en el medio del Bafisi En este momento no Estamos en la radio Pero estamos Justo en los comienzos De este gran festival De cine independiente ¿Cómo estás de tu yeso? Porque te están viendo Por televisión Los que siguen el streaming Y ahí tenés tu yeso En primer plano Bueno, lo muestro Está marcado por Por Racing mi yeso Ah, está muy bien Está bien Son lindos colores Está bien Desde el domingo pasado Que tiene la leyenda interna Que dice Dale campeón Dale, dale campeón Ahí está Bueno, ¿y del Bafisi qué? A puño y letra de mi hijo Y del Bafisi Bueno, estuve por el Bafisi El fin de semana Muchas películas Hay mucho para ver Muy bueno Menos que quizás En otros años Como habíamos dicho Pero lo que tiene Quizás es una selección Un poco más fina También estuve Estuve por la parte Del Bafisi al aire libre Y esta gran maratón Bafisi Que se realizó Entre el Ayer y antes de ayer Sábado y domingo En el barrio de Belgrano En la calle Juramento Ahí pusieron un gran cubo En donde se proyectaban Cortos para chicos Y otras películas También Donde uno podía Haber de un lado De otro Un ambiente Muy de feria Había Encima el día Yo fui al sábado Estaba muy lindo Mucha gente dando vueltas En familia Con chicos chiquitos Cuando vos decís Sobre la calle Juramento ¿Es en la plaza Que está frente a la iglesia? Claro Sí, sí, sí Sí, entre Cuba y Cabildo ¿Es? No, no Entre Cuba Y la anterior Que no es Cabildo Bueno, desde Cabildo Cuba Y la siguiente Bueno, desde Cabildo La siguiente Y Cuba Se estaba realizando Este gran evento Bueno, estaba cortada la calle Por supuesto Ya cuando salías del subte Te ibas encontrando Con algunos personajes De películas conocidas No sé qué tenía Que ver Con el Bafisi Específicamente Porque justamente El Bafisi En un primer momento Surgió como Para difundir Y exhibir un cine Lejos de Los grandes estudios Había personajes De Disney Había personajes De Star Wars Cuando digo Había personajes Que por supuesto Eran personas disfrazadas De Era raro Pero de todas maneras Me pareció Que había un buen ambiente De participación Sobre todo familiar Y de chicos Lo mismo En los stand De peinados Y de maquillajes Para caracterizaciones De películas Y Y esta actividad De Practicar coreografías De películas Conocidas Tipo Mamma mía Que más Había Gris Y otras Películas Muy conocidas De musicales Básicamente Donde También La mayoría Eran chicos Y Practicaban la coreografía Con un Con un asistente Pero no sé Me pareció como que Por un lado Estaba buenísimo Hubo participación Era una línea De activar Al aire libre Pero por otro lado Me parecía como que No tenía absolutamente Nada que ver Con el Bafisi Y sus proyecciones Pero bueno Si me permitís Para que la gente De Belgrano No se nos enoje La calle que pasa Por delante De la iglesia La redonda De Belgrano Que es la iglesia La Inmaculada Concepción En realidad Que está frente a la plaza Es vuelta de obligado Vuelta de obligado Claro Que es justamente La calle donde está el cine El multiplex En el cual Y donde está la entrada El Museo de la Reta Claro El Museo de la Reta En esta ocasión Funciona como punto De encuentro Para el Bafisi Hay invitados Directores Actores Van a ver tomando Seguramente un café Durante las funciones Sobre todo especiales Después ahí Al lado En el arte En el multiplex Belgrano Que es un complejo Con salas chicas Pero que está muy bien Es donde se está realizando Donde se están realizando Las proyecciones De las películas Aparte bueno El cine Gaumont Que también tiene lo suyo Y otros espacios Al aire libre Que fueron previstos Especialmente para el evento Y bueno Y te cuento Hugo Que el fin de semana Vi dos películas Que me gustaron mucho Cuesta recomendar películas Para el Bafisi Porque son muy efímeras Se proyectan Y a lo sumo Queda una función Más que hay que aprovecharlas Y después Por mucho tiempo Quizás No vamos a tener oportunidad De verlas en pantalla grande Pero una de ellas Es Gran Orquesta Es una película argentina Dirigida por Peri Azar Una realizadora tucumana Que hace muchos años Que trabajó con esta película Y finalmente Puede estrenarla en este festival Que a vos Hugo Yo creo que te va a encantar ¿De qué se trata Gran Orquesta? Es un documental Que toma como punto de partida Un Verdadero o no Un baúl perdido En la basura En donde adentro Se encuentran Dos mil partituras Dos mil partituras De una de las Big band argentinas Más notables De los años 50 Que era Héctor Y su gran orquesta De ellas Héctor Claro Héctor y su banda Era algo progresista Sí, sí Correcto Bueno Lo que va a hacer esta directora Es primero Intentar Descubrir Quién era Este Héctor y su gran orquesta Sí Empieza a contactar A familiares A conocidos Incluso gente Que había participado De la orquesta Que tiene unos cuantos años Hoy ¿Sí? ¿Qué más? También empieza a Contactar a otros músicos Para ver si pueden Ponerse estas partituras De nuevo en escena Es una película Que va increyendo En la intensidad Y en la emoción Te digo Hugo Que es fascinante Yo incluso Te reconozco Que ya había visto Varias películas Fui y dije Bueno Entro Y en tal caso Después si está buena La sigo viendo La veo en otro momento No me podía ir de la sala Es una película apasionante Que aparte habla De muchísimas cosas Primero que tenés Todo lo que tiene que ver Con la historia De los grandes estudios De radio de los años 50 Estudios de Radio El Mundo De Radio Belgrano Después la reconstrucción De la banda Propiamente dicho Lo que fueron Las Big Band En Buenos Aires Que al mismo tiempo Abre otro Gran tema Que tenía que ver Con No digo Enfrentamiento Pero si hay como La puja Por lo menos Lo que tiene que ver Con el recuerdo Entre lo que eran Las orquestas de tango Y las orquestas de jazz Bueno cuando Vos tenías Los festivales O los bailes De carnaval Te ponían en todos lados Típica Y jazz Claro Que era un poco Lo que diferenciaba El tango De la música Que no era La más popular Claro Para vos te dicen Quizás los que no Sabemos mucho de música Te dicen Bueno Estudios de radio Orquesta Años 50 Decís tango Bueno pero que era Lo que pasaba Con las bandas De jazz De ese momento De donde venían Esos músicos Como se organizaban Por que se disolvieron Después otro de los temas Que aparecen Es por supuesto La pasión Y el humor musical Que aparece dentro De la película A cargo de los músicos De ahora Que intentan Reinterpretar Esas partituras Otro tema Que trabaja esta película El tema de los archivos Que se hacen Donde están Esos archivos musicales Que parecería ser Que no les sirvieran A nadie Pero que tienen Un valor cultural Enorme Y después Bueno aparte Del tema de la época De personajes Algunos conocidos Otros no tanto Y después Tres líneas Narrativas Que tiene la película Una que tiene que ver Con el misterio De la banda de jazz Otra que tiene que ver Con la De buscar A familiares Y gente Pertenciente De la banda Para que Se encuentren Y la otra Tiene que ver Con La creación De una nueva orquesta Que a la cual Van a convocar Al director Del conservatorio Manuel de Falla Para que sus estudiantes Puedan reinterpretar Esas partituras Y al mismo tiempo Que convoca A otros cantantes De jazz Para que Volcalmente Puedan interpretarla Como forma Como forma de la época Una película Hugo No tiene Desperdicio No se la aprenda ¿Y cuándo se puede volver a ver? Se puede volver Esta película se proyectó El sábado y el domingo Y queda La función del Domingo 14 de abril Esto es El domingo que viene A las 23 horas En el multiplex Belgrano Y también El sábado A las 17 horas En Cancha Vanulén Grade Debe ser Una de las Proyecciones Estas que son En distintos barrios Al aire libre Que también Es una buena oportunidad De verla Yo se las recomiendo Verla en el cine Por el tema Del sonido Por un lado Y por otro lado Por estos personajes Que no hay nada No hay ninguna Secuencia Ninguna toma Ningún personaje Que aparezca dentro De la película Que tenga desperdicio Se llama Gran orquesta Bueno Gran orquesta Un documental Sobre las grandes Orquestas de jazz Que dominaron La década del 40 Y del 50 Y específicamente Esta de Héctor Y su gran orquesta Claro, claro Así que si Y si tiene suerte Esta película Como viene teniendo Buenas repercusiones Quizás Tengamos algún estreno Comercial también Nos quedan segundos Dijiste que tenías Dos películas Bueno, otra película No desarrollo mucho Pero si se las recomiendo Se llama Margen de error Es una película De Liliana Paolinelli ¿De qué se rían? No, nada Pobre Rafael Te despido Rafa Estaba viendo Los segunditos Que quedan La vamos a tener Que cambiar de lugar A Juli Para que tenga El reloj Más a la vista Bueno, también Hermosísima película Es una película Solamente protagonizada Por mujeres Te prometo algo Hagamos una cosa Te prometo algo Mañana se va a proyectar Esta película Te prometo A las 18 horas Así que si querés Mañana En algún minutito Te cuento de qué se trata Dale, te prometo Porque ya llegó Carlos Kledici Rafa solo Una línea No, Hugo Hablamos de ese caso También de la nena Que murió En San Isidro Habíamos hablado Temprano De dos casos Del chico En el riachuelo Con nenes como protagonistas En San Isidro Una nena De 6 años Atacada por el perro De la familia Dicen que era una mezcla O cruza De Rottweiler O Dogo No sé Razas como Que tienen mala fama Digamos, ¿no? Bueno, la nena Estaba mirando televisión Aparentemente El perro la atacó La mordió en el cuello La mamá fue a ver Qué pasaba Se la encontró En San Isidro Con una vecina La llevaron Hasta el hospital De San Isidro Envuelta en una toalla Pero claro Perdió tanta sangre Le hicieron Varias Varias Maniobras de reanimación Y transfusiones Pero No pudieron Sarluarle la vida Aparentemente Había afectado La carótida Y por eso La pérdida De sangre tan importante Y la muerte De una nena De 6 años Bueno, en este aspecto El fin de semana Fue muy terrible Muy trágico Para dos criaturas Rafael, mañana la seguimos Dale, ¿cómo no? Hasta mañana Muchas gracias Entró Carlos Klench Al estudio Miró la nueva diagramación Todo ¿Cómo es este? ¿Dónde estoy? Dijo ¿Cómo te va? Claro, ya tenemos Parece la CNN Parece la CNN ¿Alguna? Dificultades Pero él Hasta ahora Todavía nos chocamos Contra En la CNN Hasta ahora Le falta de la N Al final Pero estamos bien Estamos bien Vamos en camino Este Bueno De Fulbito River Jugó con un equipo Alternativo ¿No? Sí, por supuesto Sí, acá se jugaron Otras cosas No había que jorobarlo A grosito No, por eso Pero no alcanzó No les alcanzó No alcanzó por patronato Y ustedes ligaron Así de rebote Por estas cosas De los promedios ¿No? No, claro Pero Bertoli Fue la gran figura No, no Pero me refiero Sí, pero si Bertoli No le ganaba El partido patronato No se hubiera dado Que Tigre Se quedaba fuera De la subamericana Porque por lista Era el noveno Era el noveno Pero yo creo que Hay que rever esto Porque evidentemente Un equipo como Tigre Que está jugando tan bien Porque realmente Está jugando bien Desde que llegó A grosito Mejoró mucho Sí Es un equipo que juega bien Este Que merecería Hoy estar Quedarse en primera Porque tiene un equipo Para estar Y se va al descenso No puede jugar Una copa internacional Así es el reglamento Sí, no, no Lo cambiamos Yo firmo Lo cambiamos Yo creo que hay que cambiar Ahora es así Porque si no van a quedar Los peores Es que justamente Los tres años Te liman En los picos Y los valles Sí Te lo equilibran Pero como yo sube ser En este país El único que está a favor De los promedios Ah, vos estás a favor Yo totalmente a favor Yo no Yo decidiría Que no Pero yo te cuento Yo te digo Fíjate una cosa Si el campeonato Hubiera terminado ayer San Lorenzo Se iba al descenso Por eso San Lorenzo Argentina Y no lo merecía San Martín de Tucumán Y Otro que se me escapa Y si hubieran ido Sí Los últimos fueron Argentinos Juniors San Lorenzo Colón Y San Martín de Tucumán Ahí está el cuarto Exacto Sí Bueno Está bien Es opinable Yo digo que está bien Por ejemplo Honestamente Entiendo que Que el puesto Para la Copa Sudamericana Le corrió un día a Tigre Pero Cuando empezaron a jugar Ya se sabía No Y además no era Que había otro Claramente Está bien así Pero digo Este Por ahí Los equipos Hoy Que están en mejores condiciones Se van a jugar Otra división Y se queda un patronato Que por ahí No es de lo mejor Que hay Y queda en primera división ¿No? ¿Qué van a ser los técnicos? De hecho Los cuatro técnicos Que descienden Prácticamente Están con un pie afuera ¿No? Ya algunos Ya se fue Caruso Lombardi Creo que ya Ya renunció No tienen que jugar La Copa de la Liga Tienen que jugar Ahora estos partidos También ¿Qué pasa si estos equipos Vamos a suponemos Tigre Como un buen equipo Gana Tigre Gana Tigre Va a la Copa Libertad Y No va Va ¿Cómo va? Porque es el reglamento De la Superliga Para la Superliga Pero no para la Copa de la Liga ¿Qué va? Una locura Una locura Ya lo sé Ah va Bueno Eso no me acordaba Que iba Va Y el subcampeón O la Sudamericana Pero va Y que Pero decían de igual Belgrano de Córdoba Pero si es reglamento De la Conmebol No, no es reglamento De la Conmebol Que no puede ir uno de la Segundo más a medio No es reglamento De la Conmebol Ah no Bueno Ya no entiendo nada Bueno Es peor que las elecciones En Chubut Y que No, lo de Chubut Es un paso Viste No son elecciones Entendamos Lo de Rioneros Hoy a la mañana Hablé No pude grabarla Y no creo que la pueda sacar Porque se metía en una reunión Hasta el mediodía A la senadora García Larraburu Senadora del Frente para la Victoria Si tomamos los tres senadores De Rionegro Del Frente para la Victoria Son Silvina García Larraburu Muy identificada Con Cristina Fernández de Kirchner Sí, claro Y la otra es Magdalena Odarda También del Frente para la Victoria Candidata a vicegobernadora Con Soria Ayer Precandidata Y el tercero es Pichetto Miguel Pichetto Que según me dijo Esta mañana El editor general Del diario de Rionegro Que le sacamos al aire Ajá Trabajó para Beretil Neck Claro, bueno Ahí Bueno Durísima la senadora Yo ahora después Por lo menos Desgravé Lo que Lo que charlé Digamos De algún modo Lo escribí Pero Durísima con la interna De Rionegro Pero no solo Por el caso Pichetto Sino contra Magdalena Odarda Pero digo Pero No es su compañera De bloque No es del Frente para la Victoria Me dice No Odarda Era la representante De Carrió En la provincia Y se dio vuelta Recién en el 2015 Mientras fue Mientras estaba del gobierno Néstor y Cristina Ella fue la principal opositora Del kirchnerismo Y se dio vuelta En el 2015 Con Soria Y se suma a Soria Que es un déspota Y que Hizo campaña Bastardeando A todos los intendentes De la provincia La verdad Que hizo una campaña Muy feroz A punto tal De que Claudio Andrade El periodista de Clarín Dice Bueno No ocurrió Lo que había prometido Que iba a echar A todos los periodistas Que lo habían criticado Bueno Nos contó eso Pizani Esta mañana El perfil del padre ¿No? ¿Eh? No era el perfil del padre No, me pareció Un hombre más Sereno Más sensato Me parece Más allá Que bueno Evidentemente Algunas cosas habría Por cómo terminó su vida Con su mujer Y todo Pero Digo Pero más allá de eso Este La verdad Que el perfil del hijo Es mucho más agresivo Está bien Pero según Pizani Soria pierde Por haberse pegado Al kirchnerismo Bueno Pero por eso Yo le decía A la señora Pero entonces ¿Cómo? Hay que barajar Y dar de nuevo Estamos con compañero De bancada Que son No Dice esta mujer Mi compañera De bancada Dice Pero siempre fue Y jugaron Para en contra De nosotros Dice Hay que replantear Toda la estrategia En todas las provincias Muy crítica De la estrategia Inclusive dando a entender Que deberían Juntarse Con el peronismo Tradicional O federal Para ver Si pueden Armar Alguna Alguna Sacciones Diferentes En otras provincias Donde les podría Pasar lo mismo Claro En dos provincias Más allá De que Cambiemos Hizo un papelón En ambas Neuquén y Río Negro Es verdad que es un papelón Pero el kirchnerismo Perdió Cuando nos vendió Que iba a ganar El papelón de Cambiemos Se potenció Por el corrimiento Del voto Claro Porque por ejemplo La La candidata De Cambiemos Matzen Si Que saca un 6% De los votos Estaba para sacar 15 Y ese 9 De corrimiento Se fue A la candidata oficial El voto útil De 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 La gobernadora Y lo mismo Pasó en Neuquén Otra vez Si Digo Evidentemente Cambiemos Salía tercero igual En los dos lados Pero ese es el voto Que finalmente Le bajó el pulgar Al kirchnerismo Bueno Y en Chubut También Son pasos Pero Digamos que hubo Una gran dispersión Del voto Peronista Ganó el kirchnerista Y si La interna Pero no parece Tener demasiadas chances Por ahí Para la otra elección Si uno suma los votos De todos los peronistas Sacó más que el gobernador Que el Sioni Pero Después no se van a correr Todos los votos Para el kirchnerista Porque sabemos que después Sí La provincia de Chubut Y votó poca gente También Sí además Pero además La provincia de Chubut Parece que es Más peronista Que otra cosa Porque si sumas Todas las vertientes Claro Ahí estás Sí Pero Todos esos peronistas Van a apoyar A un kirchnerista Que ganó la interna Es muy duro El candidato También El intendente Comodoro Rivadavia Tipo muy ligado Cristóbal López Y demás ¿No? ¿Qué es eso? Bueno Cada provincia Va a ser un mundo Hoy Pizani Nos recordaba Con lógica Que para no pasar papelón Cristina Bajó su candidato En Córdoba Por ejemplo Por ejemplo Claro Bueno Vos que sos un seguidor De las elecciones Te cuento y me voy Te cuento Algo que no pude decir hoy ¿Qué? Espero que vos Lo seguís El 14 La semana que viene Paso en Entre Ríos Sí señor Ahora quedan Paso Nada más Paso en Entre Ríos El 21 Paso en San Luis Sí Esa de alquilar balcones Sí Porque están Los hermanitos El 28 Paso en Santa Fe A ver Si tengo que ver igual Sí Correcto Y el día 12 de mayo Sí Gobernador en Córdoba Elecciones generales de Córdoba Y el 19 en La Pampa Eso el mes que viene Y después Esas generales Bueno De mi parte Por el día de hoy Nada más Nada más Muchas gracias Y hasta la próxima Trataré de tratar Mi tortícolis ¿Qué pasa? Estás más torcido Y bueno Vamos a ir acomodándole Sí Como todo Además tenemos el otro perfil Perfil cambiado con Javier Ahora Sí Perfil cambiado Y desde acá Casi no lo ves Sí Pero bueno Yo estoy probando mi cuello Porque en general Para la derecha Me cuesta más Que para la izquierda Este lugar Tenés a la vista La producción Ajá Y el operador Con suerte Nos ven en pantalla Nos están viendo Los que nos siguen Por el comedio.com Están viendo La disposición diferente Está muy bien Está muy lindo Y habrá que adecuarse Y por ahí todavía Esto merecería Algún retoque Este De los arquitectos Me imagino Chao Que la pasen lindo Chao Mañana Venimos con periodismo a diario A partir de las 9 Cuando se va a Rusaler Y hasta que llegue el señor Carlos Clerici Con la otra agenda Hasta mañana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225